¡Eh! ¡No comienza, señores! ¡Qué rico! Creo que al fin encontré la razón para vivir, la paz para mi alma. Al fin encontré el valor para enfrentarme al amor, sin temor al que haga daño. Porque es tan triste que eres cuando todo tú lo das, pero no es correspondido. Encontré lo que anhelaba, yo la amo, ella me ama, esa es la para mí. Me enamoré de ti, de tu mirada, me enamoré de ti, de tu ternura. Me enamoré de ti, de tu dulzura, por eso me enamoré. Me enamoré de ti, de tu mirada, me enamoré de ti, de tu ternura. Me enamoré de ti, de como amas, por eso me enamoré. ¿Qué tienen tus ojos? ¿Qué tienen tu boca? ¿Qué me atrapan y me hacen soñar? Será lo dulce de tus besos, será el aroma de tu piel. Será ese roce de tu cuerpo y el mío, que me hace enloquecer. Será tus labios que saben a bien, o tus miradas que inspiran placer. Será el vaivén que hay en tu cuerpo, que me hace enloquecer. Me enamoré de ti, de tu mirada, me enamoré de ti, de tu ternura. Me enamoré de ti, de tu dulzura, por eso me enamoré. Me enamoré de ti, de tu mirada, me enamoré de ti, de tu ternura. Me enamoré de ti, de tu ternura, me enamoré de ti, de como amas, por eso me enamoré. Me enamoré de ti, de tu mirada, me enamoré de ti, de tu ternura. Me enamoré de ti, de tu ternura, me enamoré de ti, de como amas, por eso me enamoré. ¡Suscríbete al canal!